Bienvenidos amigos, aquí estamos en vivo y a todo color en San Miguel el Alto. Nos quiso atravesar un gorro, pero bueno, otra. Está bien, pues quieren salir, que salgan. Ok chicos, bienvenidos. Aquí estamos en vivo y a todo color, disfrutando de las fiestas de San Miguel el Alto. Llegando a este bello pueblo, a la manera que sea, como sea. Aquí estamos presentes todos, pues tratando de que todo esté controlado. Y lógicamente, bueno, pues la plaza que no está tan llena ni tiene tanto ambiente. Pero es que al rato se va a llenar de gente un poquito más. Vamos a dar una visitada rápido al templo por respeto y lógicamente, pues para disfrutar de estas fiestas patronales. Porque son en honor a San Miguel Arcángel, pero bueno, pues hay algún intento por ahí de la gente de venir a disfrutar y pasársela a gusto. Y sentársela en la plaza, como decía, una nieve, un elote, una manteadita. Por acá todo el mundo, las que están protegidas, ya saben, la gente elegante, bonita. Pero bueno, con mucho respeto les pasamos estas bellas imágenes. Ya que bueno, este, venimos a la plaza de toros a la presentación de un libro, fotografías antiguas de historia. Muy bonito sobre, lógicamente sobre San Miguel el Alto. Adiós chicos, se han ido por acá a la venta de los boletos de la corrida. No se les olvide que hay corrida de toros con límite. Ya se están acabando los boletos. Hay el domingo una y la otra, lógicamente. Daniel, hola, adiós, hijo. Este, tengo que saludar a los primos y no se me enojan. Este, bueno chicos, se vean el 14 allá arriba. Se ven las lucecitas, una vista espectacular. Esperamos ir al ratito un poquito y pues bueno, vamos a caminar hacia acá. Y nos vamos a echar el chisme. ¿Dónde los mandaron? O de mi modo, ¿por qué no se lo arreglaron? Oigan los cohetes, oigan el ambiente. Lógicamente San Miguel de todos modos no va a perder su fervorosidad ni su cariño por San Miguel Arcángel. Que es el que lógicamente les da vida, obra y de usura. Y pues bueno, aquí estamos. Grabando en vivo y a todo color para todos ustedes. Lógicamente pues bueno, tratando de dar lo mejor de nosotros. Para que todo salga perfecto. Pues bueno, ya tenemos un poquito de gente aquí. La volana, ya mucha gente ya sin su cubrebocas, otros sí. Y bueno, pues lógicamente estamos pasando ya al templo. Seguían los cohetes. No sabemos si hubo procesión normal o no. Solamente están, se dice que están aventando pirotecnia en la nochecita. Y pues a ver qué. Van corriendo, no sé por qué. ¿Van a cerrar el templo o qué? Yo creo que sí. No, ya le tocó. Amiga. Puedo pasar nomás a grabar tantito, pero el puro arreglo, ¿sabes qué? Que me equivoqué de chamarra y ahí traí el cubrebocas. Vengo grabando en vivo, nomás entro aquí y luego luego salgo, ¿sale? Te prometo que no me, no me porto mal. Gracias. Mira qué bonito. Qué espectacular. Guau. Maravilloso, chicos. Maravilloso. Bueno, ahora que no nos merece. Bueno, amigos, vamos a regresar a comprarnos un cubrebocas y a cubrir el evento. Ahorita nos vemos a veces en la plaza de todos. Vean qué belleza. Y ahora que no nos vemos. Digo, aquí. Maravilloso.